El exsecretario de Educación Pública, Aurelio Núñez Mayer, informó que aceptó la invitación del precandidato del PRI, José Antonio Mitz Curibreña, para coordinar su precampaña a la presidencia de la República. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos reconocerá a Jerusalén como la capital de Israel y ordenó el inicio del proceso para trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a esta disputada ciudad. La industria automotriz rebasó las 3.5 millones de unidades producidas en México en lo que va del año, con lo cual reportó nuevos índices históricos en cuanto a la fabricación de automóviles ligeros. El Senado de la República entregó la medalla Belisario Domínguez 2017 a Julia Carabias, ambientalista, bióloga y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tras la reanudación de la venta de entradas para la Copa del Mundo Rusia 2018, México se mantiene como uno de los 10 países que solicitan más boletos. La productora de televisión, Carmen Armendariz, informó que un grupo de escritores a cargo de Larisa Andrade concluyó el libreto basado en la vida personal y artística de la afamada actriz mexicana María Félix, el cual dará vida a una bioserie que será grabada durante el último trimestre de 2018 en varias locaciones de México y otros países. Autoridades de Guatemala manifestaron su beneplácito por la exposición digital que muestra la riqueza arqueológica maya que se exhibe en el Museo Británico en Londres.